¡Es la hora de dejarse los nudillos! Los Vex no pillan la paracausalidad. Nadie lo hace, pero algún... ¡Acaba con esos objetivos! ¡Coge las motas e ingrésalas! ¡Se acercan enemigos por la caverna! ¡Se acercan enemigos por la caverna! ¡Scrkan enemigos por la caverna! ¡Apús los율os! ¡Apús lositez! ¡Es la otra! ¡Se acercan enemigos por el almacén! Acabas de soltar un poseído sobre el otro equipo. Espero que estés orgulloso. Yo lo estoy. ¡Portal listo! ¡Tu al lado está invadiendo el otro lado! ¡Tu aliado ha vuelto y ha matado a cuatro guardianes! ¿Quieres ser un chico malo? Así es como se hace. ¡Se acercan por el barranco! ¡Enviando bloqueador pequeño! Objetivo prioritario identificado. ¡Vamos! Oye, tienes bastante para un primordial. ¡Ingresa a esas motas! ¡Portal listo! ¡Siembra en caos! ¡No has invocado a un primordial! ¡Mátalo y la victoria es tuya! ¡No has invadido a un primordial! ¡No has invadido a un primordial! ¡No has invadido a un primordial! ¡Ahora a rematar la faena! ¡No bajes la guardia! ¡Invasor en camino! ¡El equipo rival tiene un primordial! ¡Acaba ya con el tuyo! ¡Vas ganando! ¡Acaba con este primordial y este gambito es tuyo! ¡Enemigo invasor abatido! ¡Que siga la caza! ¡Tu aliado está invadiendo el otro lado! ¡Guidiados abatidos! ¡Matad al primordial! ¡Ventaja lograda! ¡Invasor ha vuelto con tres bajas! ¡Sí! ¡Invasor en camino! ¡No, no, no! ¡Adiado en camino hacia el otro lado! ¡El invasor enemigo ha caído! ¡Ya puedes coger aire! ¡Enviados derrotados! ¡Ahora por el Grandullón! ¡Tu aliado ha vuelto! ¡Ya ha logrado una baja! ¡Invasor en la zona! ¡Cuidado! ¡Invasor enemigo abatido! ¡Bien! ¡Tu aliado está invadiendo el otro lado! ¡Enviados abatidos! ¡Matad al primordial! ¡A ese primordial no le queda mucho en este mundo! ¡Acaba con él y gana este gambito! ¡Has hecho que parezca fácil! ¡Tienes un crimen! ¿Hay alguien mejor que tú? ¡No! ¡Los has matado a todos! ¡Gracias!